La Comisión Nacional del Agua, Conagua, anunció la llegada del frente frío número 9 a nuestro país. Se prevén rachas de 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ingresará por el norte y noroeste, el cual estará acompañado de una intensa onda gélida, misma que cubrirá gran parte de México. Como consecuencia de este fenómeno, se espera, en las próximas horas, fuertes tormentas en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Te puede interesar, Megacable rechaza chantaje en aqueo. Por otra parte, en la tarde noche de hoy se aproxima el frente frío número 10 que entrará por la frontera norte de México generando vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Se verá afectado con un marcado descenso de temperatura la mayor parte del país a partir de la noche de este lunes hasta el jueves 15 de noviembre, y existe la posibilidad de nieve o agua nieve en las montañas del norte y centro de la República Mexicana. Para la Ciudad de México se estima temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y en el Estado de México, máxima de 21 a 23 grados Celsius.